...a prácticamente 30 minutos de salir rumbo al Gran Parque Central. Bueno, Diego, volvemos y le agradecemos al presidente de Peñarol, Ignacio Rublio, que nos deje acceder a esta zona y mucha gente afuera para poder conversar en estos minutos previos a lo que va a ser la salida del Omnium. Bueno, Nacho, la expectativa de un clásico más, de visita en el Gran Parque Central, ¿cómo lo están viviendo internamente? Bueno, gracias por estar acá, con la ansiedad normal de un clásico, con la responsabilidad de tener que ir a ganarlo, porque necesitamos empezar a ver si podemos cerrar el campeonato y empezar a encaminarlo por lo pronto. Así que, bueno, lo que hablamos estos días acá y lo que ayer le habló Diego de la obligación que tenemos de ganar el partido para ir empezando a cerrar temas y sobre todo después que podamos llegar con algo más de holgura, sería el ideal a los partidos con Botafogo, holgura en el campeonato uruguayo. Una de las novedades en la previa es el Omnibus ploteado que se presentó y se está viendo por primera vez. Contame cómo fue la idea, si la idea es que sea exclusivamente para este partido y después volver al Omnibus habitual de la empresa que traslada Peñarol, o es que permanezca. Bueno, ahora vamos a intentar tenerlo al menos hasta después del partido de Botafogo, y después la idea es hacer, como en todas las partes del mundo, un Omnibus institucional, que cada tanto se vaya haciendo un nuevo ploteo, que se vaya renovando, pero que la gente se acostumbre a verlo como hay en todas partes. Ahora, ya cuando nos volvimos Flamengo y estaba todo el Omnibus Flamengo ploteado y acá al lugar del mundo que va pasa lo mismo, dijimos, bueno, vamos a hacerlo, que es una cosa que es una tendencia y que aparte a la gente le gusta, estos días lo compartían, le encantaba el diseño, la gente opina sobre el diseño, así que es una cosa nueva para agregar como de marketing institucional. A nivel uruguayo esto es una novedad, a nivel de nuestro... ¿Piensan que puede ser capaz que un elemento a tener en cuenta para la seguridad, sobre todo a la hora de la llegada del plantel al Parque Central? Lo que pasa es que si alguien te va a tirar una piedra, te la va a tirar con el Omnibus ploteado, sin plotear, no es por eso, es decir, es mundial, no es que nosotros estemos inventando un Omnibus ploteado. Los equipos salen y llegan a sus estadios con sus Omnibus institucionales. Cuando salimos de la cancha Flamengo del Maracaná, que tuvimos que estar casi dos horas, el Omnibus de Flamengo estaba parado al costado del nuestro y el Omnibus de Flamengo estaba todo vestido con los colores de Flamengo, y dijimos, bueno, vamos a hacerlo, que es importante seguir evolucionando. Nacho, previo al partido tiraste una chicana con respecto al tema de los community managers, el manejo de las redes. ¿Hoy te vas a animar a trabajar de community manager durante el partido? ¿Es real? Sí, sí, vamos a traer algún contenido ahí. En realidad, más que una chicana, fue una forma de intentar descomprimir una cosa que veía venir que Nacional quería crear un clima como de fastidio en todo el mundo y demás. Acá al campeón del siglo le dejamos traer 60 personas. Primero dijeron que fuéramos solo los 11 dirigentes. Dijeron, pero ¿por qué hacen eso? Si no están siendo recíprocos con lo que hicimos. Después dijeron un máximo de 40. Después que no podía ir a nuestro community manager, nuestra jefa de prensa, nuestro encargado de marketing. Era toda una locura. Y dije, bueno, esto va a enrarecer el clima. Y si nosotros nos prendemos a eso, vamos a crear un clima horrible. Entonces lo empecé a intentar sacar con gracia. Le dije tanto a Ceci como a Maxi como a Diego que se olvidaran del tema, que se quedaran, que lo miraran a algún lado y que yo después les pasaba algún video y los jugadores y demás. Y bueno, y mucho de lo que hablamos estos días acá. Nosotros tenemos que estar concentrados en que estamos pasando un gran momento, pero si no lo cuidamos, se nos puede venir abajo. Entonces había que jugar con mucha seriedad este clásico. Hay que salir con mucha seriedad a la cancha. La camiseta aniversario del clásico de la fuga del 49. Vamos a salir. Igual que en el 2021 jugamos con una camiseta conmemorativa de la que usamos en aquel clásico hace 123 años ya, 120 años. Pero bueno, la realidad es que necesitábamos concentrarnos en que las cosas estuvieran bien acá. Y fue lo que intenté hacer. Sacar presión y que el plantel se concentre en ganar hoy. Que como te digo, fue lo que hablamos todos estos días. Ayer Diego le decía, quiero que estén todos bien seguros de que este partido es más importante que Flamengo. Porque nosotros necesitamos ganar este partido para empezar a asegurar el campeonato. ¿La lesión de Báez lo complica para el partido con Botafogo? No, no. El otro día el doctor me decía, si esas cosas que se hacían antes de infiltrarlo o algo, ya jugaba este. Lo que Diego me dice, lo hago jugar apurado. Y tengo seis recambios, siete posibles para ese puesto. Y después, durante los próximos dos meses de definición del campeonato, de la ida y vuelta con Botafogo, cuando se me agrava la lesión, pierdo un jugador que es sumamente valioso. Así que fue lo que se hizo. Cuidarlo en el entendido de que tenía a Gastón Ramírez, a Alan Medina, al Toto Fernández, que hoy hasta lo dejo afuera, a Luca Hernández cuando lo pone por ahí, a Nahuel Acosta, a Rossi, a Sequeira. Es decir, cuando miró el otro día me dijo, tengo 20 alternativas para poner ahí y no lo voy a apurar. Simplemente cortito, ¿dónde ven hoy el partido en un palco, en la tribuna? Yo abajo, en zona mixta, donde lo miro siempre ahí cerca del túnel, y si no en el área de calentamiento del plantel, pondré una tablet ahí, lo miraré ahí. Cuando subo a los palcos es todo un escándalo, porque gritan todo el tiempo, no los ponen ahí al lado. Si te toca acá, dicen que le está haciendo. Si gritaba un gol, ¿cómo lo gritaste? Entonces prefiero evitar drama y ver cómo puedo colaborar de ahí. Y después nos dijeron que la gente que sube al palco no puede bajar en ningún momento. Y bueno, después los jugadores no convocados, que también van a ir, como no da lugar dentro de esos 40, lo vamos a ver ahí supuestamente como en una tablet, en una computadora, en el vestuario, todo junto. Y bueno, es la forma que eligió Nacional de jugar los clásicos. Me parece un disparate. Están matando lo que fue toda la vida la fiesta del fútbol uruguayo, pero bueno, es una decisión de ellos. Muchísimas gracias, Nacho. Arriba y gracias por venir. Bueno, aquí estábamos con la palabra del presidente de Peñarol. En esta breve ya en un ratito nada más sale el ómnibus para el estadio. Perfecto. Gracias, Gonzalo. Con la palabra del presidente del Club Atlético Peñarol.